Si tengo que morir Querer que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará Descender Al más allá Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Y vivir en los años de la eternidad Para cruzar en una No deseo nadar A tu vento de la cruz Morir al lado de mi amor Y dormiré Mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó Él nos unirá En un rincón profundo de la eternidad Por la hora del final No deseo nadar Con tu perfugio alrededor Morir al lado de mi amor Y dormiré Mirándote 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 Para cruzar el mar Y dormiré Y dormiré Mirándote Y dormiré Me Y dormiré Y dormiré Un placer En un placer Y dormiré Fue Tenemos El placer Y dormiré Y dormiré Gracias por ver el video.